Bueno pues acaba de llegar acaba de llegar los de los de paquetería con un paquete que lo envía Aurel fijaros lo que me acaba de mandar Aurel ya sabéis que el otro día decía en el directo, digo vaya voy a tener que tirar la tele porque esta tele ya tiene 30 años, pesa como un muerto vale y que es lo que pasa, que no tiene HD, y que ya la hayan quitado todos los canales y ya no se ve en HD así que o compras un un TTT de esos externos o no puedes verlo así que he decidido jubilar la televisión y mira por donde me llega un paquete que me la ha mandado Aurel vamos a abrirlo madre mía que aire se me va a volar hasta el móvil aquí tiene un golpe vale fijaros que la caja aquí tiene un golpe aquí tiene un castañazo esperemos que dentro yo creo que dentro no va a haber hecho daños pero bueno vamos a mirarlo esto es del transporte macho le pegan cada castañazo vamos a ver vamos a abrir el paquete quitamos esto aquí está aquí hay una hoja lea continuación de atención antes de abrir el paquete os podrá verse perjudicado antes de abrir el paquete hay que ver esto vale si no nos podemos ver gravemente perjudicado vamos a abrir el sobre a ver que dice el sobre antes de abrir el paquete con aviso importante lea con atención antes de abrir el paquete os podrá verse perjudicado vale vamos a ver que dice a ver aviso es importante lea con atención en caso de que el presente producto contenga daños visuales o roturas proceda de la siguiente forma en menos de 24 horas de subrocesión para no verse afectado negativamente realice fotografías con la máxima calidad posible de lo siguiente foto del embalaje tal y como lo ha recibido todas las caras foto de la etiqueta de correos express foto del embalaje interno escríbanos a tal no se que con el asunto problema recepción tv mercancía ajuste todas las fotografías y el número del pedido pues tiene aquí un castañazo que hago más riesgo abrirlo y no hago las fotos o hago las fotos bueno yo creo que lo vamos por si acaso vamos a hacer las fotos no sea que luego no voy a coger ah mira tengo aquí el móvil vamos a hacer las fotos en caso que con el plástico no se veía pero una vez que quitas el plástico ya ves el castañazo vamos a ver fotografías aquí una foto aquí otra foto si lo más de cerca ahí una foto por el frente otra foto por el lateral otra foto por abajo por abajo tiene nada y la etiqueta de correos ¿cuál es? producto no se que será esto bueno yo hago fotos aquí y aquí no lleva ninguna etiqueta de correos esto llevará en el papel pero ahí no bueno ya está venga ya he hecho unas pocas fotos vamos a ver si viene bien o no viene bien pedazo de castañazo que tiene aquí con el colega yo creo que no ha afectado porque ahí debajo por el spam yo creo que no va a haber afectado pero vamos a abrirlo de esta forma vamos que le muestro el vídeo ¿sabes? vamos a abrirlo abrimos aquí no el polispan está bien o sea que esto no no ha sufrido daños porque viene con polispan no creo que haya sufrido daños vamos a quitar esto el problema es que hace tanto aire que esto se va a volar a ver como lo pongo yo para que no se huele vamos a sacarla lo sacamos aquí aquí no presenta ningún daño visual que se vea de momento oye no pesa nada da gusto viene con el 2 HDMI a los lados está chulo no viene con ningún daño a ningún lado estos son plásticos perfecta viene perfecta ahora vamos a probar a ver si funciona yo creo que sí oye ya tengo tele ya puedo ver a lo mejor tiene esto ¿cómo se llama? Smart TV de eso y puedo ver mi canal de YouTube los directos aquí en grande ¡oh qué ilusión! 32 pulgadas de tele chaval flipas DVB2 o sea esto tiene para la televisión satélite también y todo jude macho qué modelo y no pesa nada ¿eh? escucha con un dedo ¿eh? la levanta a ver si está vacía por dentro y no tiene circuito habrá que enchufarla ¿no? y averiguarla bueno pues nada os voy a enseñar luego la voy a montar y mira viene con las pilas el soporte manual de instrucciones que a mí no me hace falta así que nada vamos a cacharrar a cacharrar no a cacharrear Uriel muchísimas gracias máquina por este regalo la disfrutaré espero con salud y que tú lo veas también con mucha salud y todo lo demás un abrazo a todos y nada vamos a darle caña vamos a colgarle a ver si a ver si pues eso a ver si funciona bien y está muy chula está muy chula grandecita de verdad muchísimas gracias qué ilusión chau chau Gracias.